de menores, fútbol de menores en esta oportunidad, esta mañana soledad, el que que está siendo iluminada por un aquí, con y 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 Gracias. 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 Gracias p regret. Gracias. vamos a ver. . . Alternativo de la Academia Puente Piedra. Estamos en vivo y en directo desde el Monumental de Ate. Torneo de Centralización Menor. Lucio va con todo, Lucio. Fue con todo. El balonazo se va a perder fuera del terreno. Tienen que estar pilas. Tienen que activarse. El sol es incesante. Desgasta, obviamente. Pero el partido está en juego. El torneo está en juego. El título está en juego. Atención, muchas familias congregadas. También todo el comando técnico de ambos conjuntos. Atención, de tanto como del primero de mayo. El árbitro sanciona una falta en salida. Le marcan también la falta respectiva para el conteo. Ya lo dijimos al cumplirse la sexta. Van al shootout. La vamos a ver, Jorge. Ante la indicación del técnico. Atención, Jorge. No pudo traspasar el medio sector. Intentando sumar en ofensiva el lateral. La pelota tiene Puente Piedra. Vuelve a recuperarla. Persigue. Y se va con todo. La Academia Primero de Mayo. Ahí está friccionando Dani. Va a recuperar. Fuerza. Lucio es el que le pone fuerza. Le pone punto honor a esa defensa. Es el patrón de esa defensa. Lucio. La Academia Primero de Mayo. Camiseta a los Flamengo de Brasil. Atención. Se está viviendo los casi 10 minutos de la primera mitad. Por ahora no hay goles. Por ahora la emoción bendita del gol no llega en el Monumental de Ate. Cero para la Academia Puente Piedra. Cero para la Academia Primero de Mayo. Va a despejar del fondo ante la indicación del árbitro. Que espere unos segundos, le indica. Ordenando, ordenando su gente. El representativo de la Academia Puente Piedra. La van a mover de derecha. Va a venir el zapatazo que no logra despegar del piso. Recupera la pelota y cae finalmente. Claudio. Balón al lateral. Lateral ofensivo para el equipo de Primero de Mayo. Insisto, va a tener la pelota Lucio. Lucio que es el encargado de todos los balones detenidos. Hay un despeje para atrás. Cuidado para atrás nunca muchachos. Siempre para adelante. No se confundan. Cuidado que estaba por ahí Dani. Peligroso Dani. Esperando el rebote Dani. Ansioso por lograr la conquista. El defensor del conjunto de Puente Piedra. Va a llegar la pelota a las manos de Jorge. La tenaza con tranquilidad. Levanta la cabeza. Busca quien entregar. Ya ubicó al compañero. El balonazo largo. Al medio campo. Rechaza con izquierda. Ahora Claudio. Vuelve a insistir Claudio. Lo va a buscar a Luchito. Sin embargo el que recupera. Mira. El barrio. Cuidado que ganó. El barrio. Dani pone. Uno para la Academia. Primero de mayo. Con colores de Flamengo. Cero para Academia Puente Piedra. Cuando acaba de perderse el segundo luchador. El jugador Claudio. Hubo un disparo de fuera del área. El zapatazo tuvo que intervenir. Jorge a mano cambiada. Al ángulo se estiró. Para enviar la pelota al córner. El gol fue a los 11. Llevamos 12 minutos de juego ya. Del primer tiempo. Lo está ganando y lo gana bien ahora. Primero de mayo. Cuando había asustado Puente Piedra. Cuando había tenido la más clara. Fue más eficaz. Y a través de Dani. El más incisivo. Cuidado que se viene. Se viene Puente Piedra. Tiene que salir por teleno. Tiene que salir. Byron. Choca con Edward. Atención que se vuelve a salvar. No hay pausa. No hay tregua. Atención. Miren el disparo que se va abriendo. Saque de meta. Finalmente el disparo era del número 10 Ángel. El balón se fue a pararse fuera del terreno. En saque de meta. Agradecemos a todos los auspiciadores. Este torneo descentralizado de menores. A la IFA. El organizador de IFA 7. También. A Power. A Power. Y a todos los auspiciadores. En realidad es imposible. Esta. Este torneo. Este evento. De fútbol de menores. Se viene Dani por el segundo. Dani por el segundo. Retarrada la jugada. Dani tiene rebote. Le va a pegar. Hay otro rebote. Cuidado que se venía Luchito. Para apoyarle. También estaba Claudio. Ninguno de los tres pudo. Ninguno de los tres. Dani la tuvo. En dos oportunidades. Sin embargo. Fue bloqueado. Y cuando hay un jugador sentido. El número 19. Matías. Me parece que también quiso intervenir en esa jugada. Ingresa a su entrenador. Para asistirlo. Para ayudarlo a que se reincorpore rápidamente. Entre los mejores. Está Lucio. Que está recibiendo indicaciones técnicas en imágenes. Porque Lucio es el dueño y señor de los balones detenidos. Es el que le impone fuerza. Le impone garra. Impone la salida en el equipo de la Academia Primero de Mayo. Que está triunfando. Con gol de Dani. Atención número 11. Va a mover desde el costado. Cuidado. Hay un rebote. Tiene que salir el puente de piedra. Pero sin embargo Primero de Mayo lo está arrinconando. Espera entrar en acción ahora Claudio. También Dani. El balón. El autor del gol va para Dani. Dani la tiene. Le va a pegar Dani. No le pudo pegar Dani. De derecha. Quiso darle la media vuelta. El balón fuera de la cancha. Es lateral. Lateral para la Academia. Puente Piedra. Va con todo. Va a buscar la pelota. No. Ya se había ido. Ya se había ido Luchito. El buen Luchito. Es lateral para Puente Piedra. La tiene ahora. Y el ataque le pertenece al conjunto de Primero de Mayo. Se viene con todo Matías. Que estaba sentido hace un instante. Se defiende Puente Piedra. Ataca Primero de Mayo. La pisa. La domina. Intenta entretenerse con la pelota. Deleitarse con ella. Recupera. Sin embargo Ángel número 10. Ángel la tiene. Está esperándolo. Edward. Supera 1. Supera 2. Entre 3. Prácticamente sale esa marca. Pone y filtra el pase. Sin embargo. Dar el esférico fuera del terreno en lateral ofensivo. Que favorece a la Academia Puente Piedra. Lo hizo Ángel. Lo está buscando a Edward. También intenta participar en la jugada. Cuidado que se viene Dani. La perdida no fricciona Dani. Va con todo Dani. Le ganó la posición. Dani superó. Sin embargo. Bien. En el complemento. Impone fuerza. Ahí el número 4 de Puente Piedra. Darwin. Recupera la pelota. Cuidado. Primero de Mayo. Se viene Dani. Dani de Taquito. Lo había visto. Lo había ubicado su compañero que pasaba por detrás de él. Ahora ataca Puente Piedra. Se viene a Puente Piedra. Sin embargo. El balón aún le pertenece a la Academia Puente Piedra. Que lucha la pelota. A través del jugador Luchito. Del conjunto de Primero de Mayo. Y también de Ángel. Que estaba por ahí. Ahora Ángel. Intenta pisar la pelota. Le ganaron la posición. Sale con pelota dominada. Y conduce bien. Ahora Claudio. El balón se estrella en un defensor de Puente Piedra. Y casi se pierde. Fuera del terreno. Al tiro de esquina. La salvaron finalmente. Sale Lucio. Intenta poner fuerza. Se le pasa luz. Está ganando. Cuidado. Y una pata contra Dani. Otra de la conquista. Que siga las acciones. Dice el árbitro. Que no pasa nada. Que esto es fútbol. Ataca Puente Piedra. La salida va a ser del conjunto de Primero de Mayo. Que busca el segundo. Va a tenerlo Claudio. Le va a pegar Claudio. Pégale Claudio. Espeja Jorge. La salve el portero. Cuidado Dani. Intenta media vuelta. Otra vez le quedó para Matías. Finalmente. El balón se va a perder. Fuera el terreno. En saque de meta. Por un costado. Saque de meta. Saque de portería. Que favorece al representativo de la Academia Puente Piedra. Que va al ataque. A través de Ángel. Lo busca a Eduard. El balonazo largo. Es despejado por el número 7. Que se cambió de lado. El número 7. Que es Aydan. El balón. Va a ser repuesto otra vez. Desde un costado. Por la Academia Puente Piedra. Recupera Primero de Mayo. El balonazo largo. Buscándolo a Dani. No encuentra receptor. Es saque de portería. Saque de meta. Para el conjunto celeste con azul. O si usted lo prefiere. El conjunto de la Academia Puente Piedra. Que va a atacar. Y que sigue atacando. En sus imágenes. De derecha a izquierda. Mientras que vuelvo a repetir. De izquierda a derecha. Lo hace el conjunto ganador. Hace el momento. El conjunto Primero de Mayo. Camiseta de Flamengo. Roja y negra. Caen dos ya. Recupera la puerta a Claudio. Intenta el disparo de fuera. Voy a irme a mi amigo. Si yo voy amigo. ¿Por qué vas tú? El balonazo largo. Va fuera de la cancha. Al lateral. Que va a favorecer. Al representativo de Flamengo. Al elenco rojo. Atención. Estamos en el Monumental de Aten. Vivo y en directo. Descentralizado. Juegan en primera instancia. En el primer partido del torneo. En esta cancha número 3. Academia. Primero de Mayo. Y Academia Puente Piedra. Lo gana la Academia. Primero de Mayo. Uno a cero. Cuidado que hay un rebote. Defensivo. Va a perseguir la pelota. Viene Lucio. El patrón del área Lucio. El patrón de la defensa. El que le impone garra. Repito. Le impone fuerza. Recupera a Eduard. Y se... El patrón del área Lucio. 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 Dani, le intentó dominar, el control se le fue largo, sí, Dani aplica la velocidad, Dani viene al centro, por debajo, y el portero, el portero atento, le dio la jugada y la atrapó con ambas manos. El jugador, habilitó a Dani, Dani que se va, va a aplicar la velocidad, la fuerza, Dani por el segundo, Dani por el segundo, sin embargo, le faltó un puntillazo más, le faltó un poco más de fuerza, tan solo pudo puntearla despacito, despacito para que la atrapa el portero, Se va, va a aplicar el control, no se va, va a aplicar la velocidad, no se va, va a aplicar la velocidad, terap нагar, verdaderos 3.20 ad trze. Ataca Puente Piedra que tuvo la primera chance Van a quedar Va a quedar un tiempo más en realidad Atención, tiene la pelota Entre sus pies y sale la defensa Bien Aidan, ahora buena jugada de Claudio Va a habilitarlo a Dani Sale la defensa Puente Piedra a presionar Buen pase ahora intentando organizar el juego Luchito No llega a su compañero Eduard Eduard se cae, no puede con la fuerza de Lucio Lucio impone fuerza, ya pasó velocidad Fuerza, atención potencia También el balón fuera de la cancha Y es el momento de decirles Que este primer tiempo ha terminado En 20 exactos Se ha acabado la primera mitad Pero es tan solo la primera parte Puente Piedra a presionar De la No ¿Tiene el momento de la cámara? ¿Puedo entonces? ¿Por favor, por favor, por favor, calla? Estamos en el ingreso Por la puerta ¡Sí! En la tierra donde los dioses se han convertido en montañas Los hijos del sol se visten con oro Y mortales con manos de tijeras danzan días enteros De sus aguas, delfines rosados emergen Más allá, una gigantesca ciudad de barro se eleva Y kilométricas figuras ancestrales se dibujan en el desierto Este lugar existe Puedes verlo Sentirlo Perú vive la leyenda Este febrero regresa la Liga Superior Torneo de ascenso IFA 7 Inscreve a tu equipo y ten la opción de pertenecer al máximo nivel de IFA 7 Perú Campeones clasifica al torneo profesional En donde podrás acceder al Mundial de Clubes y a la Copa América Estados Unidos 2018 Juega junto a grandes estrellas de IFA 7 a nivel mundial No te pierdas este espectacular torneo En las sedes del Estadio Monumental y San Miguel Categoría libre la Liga Superior Juega diferente Habla de esto porque la pichanga Habla chato Ir el Stauto Vas a tapar así nomás con la veins No, por eso está más mal pues, estoy aquí Q-S Sport Q-S Sport Q-S Sport El otro está Q-S Sport Q-S Sport 勑aga A eher Tienes razón Esto es otra cosa Es más, siempre estoy sintiendo como fong La marca es buena pero tu no tanto Q-S Sport Lo quieres tú Y lo tenemos nosotros Q-S Sport Guiega tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. ¡Suscríbete a su arco! ¡La bala está dentro del área! ¡Gol! 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 Juega a la Liga Superior de Perú. Juega a la Liga Superior de Perú. Juega a la Liga Superior Perú. Juega a la Liga Superior de Perú. Juega a la Liga Superior de Perú. Campeona y clasifica al torneo profesional, en donde podrás acceder al Mundial de Clubes y a la Copa América, Estados Unidos 2018. Juega junto a grandes estrellas de IFA 7 a nivel mundial. No te pierdas este espectacular torneo, en las sedes del Estadio Monumental y San Miguel, categoría libre en la Liga Superior. Juega diferente. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Gracias. 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 Listo entonces, mientras se da el minuto de rehidratación, nosotros seguimos con la transmisión en vivo y en directo. Gracias. 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 y toda la fuerza Lucio en la recta final de este compromiso tarjeta amarilla Dani, tranquilo a quien, a Dani no fue al número 11 si a Dani, a Dani le indica, a Dani fue a Dani el autor de gol por sacarse la camiseta no entendí a Dani por sacarse la camiseta tranquilo tranquilo muchachos, por sacarse la camiseta en la celebración, le ganó la emoción al buen Dani sin duda y el mejor de la academia primero de mayo, con todo que entrega que manera de dejarlo todo en la cancha Lucio, ejemplo de Coral al equipo de Puente Piedra que va con todo por el empate uno más, vamos a jugar, dice el árbitro atención bien, Eduard, por el empate, rechaza con todo y se defiende Rojinegro haciendo su trabajo, haciendo el desgaste prácticamente intentó el jugador viene la pelota Bayron no vale equivocarse mira que se va a acabar el partido Bayron la conduce ahora desde el fondo no vale equivocarse ahí Eduard el capitán la persigue entre la marca de Aydan va a complementar el rechazo Ítalo, el balón que surca a los aires se va a campo a campo y al área chica donde intentó acabar en la cancha 3 del monumental de Ate tirazo lleno de goles con dos golazos de Dani Chalco el mejor de la cancha el cuadro negro por dos a uno el cuadro de primero de mayo sobre Puente Piedra están jugando los descuentos últimos segundos ya del partido rechaza con todo Lucio con golpe de cabeza ahora se viene Luis final en la mañana de Dani Chalco el primer en el cifra 7 vamos a empezar con el 50 luego de una breve pausa pausa y volvemos en la tierra donde los dioses se han convertido en montañas los hijos del sol se distingue inmortales con manos de tijeras danzan días enteros de sus aguas delfines rosados se emergen más allá una gigantesca ciudad de barro se eleva y kilométricas figuras ancestrales se dibujan en el desierto este lugar existe puedes verlo